How are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Serie Adictos, hoy con My Little Pony Friendship is Magic, la segunda temporada del capítulo 6 que se llama The Cutie Pox, como si fuera la cutie china. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers terminen el video, ya. Bueno, están las Cutie Mark Crusaders yendo al bowling, que ahora vamos a jugar bowling y entonces vamos a tener nuestras Cutie Marks de bowling, las tres y no sé qué. Entonces van y bueno, las tres tiran bastante mal, la última que es Apple Bloom, lanza y se ve como hace una chusa así espectacular y entonces se dice wow, una Cutie Marks de bowling y cuando ella ve ya no lo tiene y era otro que había lanzado una pelota igualita a la de ella y la de ella hizo lo mismo, apenas tocó un ping y no hizo nada. Entonces ella se va súper brava y entonces empiezan a darle ánimo todas y tratan de hacerle de todo, va con cada una de las ponies que así fiestas y cosas y sombreros de todo le hacen y nada la hace feliz. Entonces ella se va a donde Secora en el bosque, las otras no la siguen y entonces empieza a hablar con Secora y le dice bueno no, tú tienes que tener paciencia, no te van, la Cutie Mark no va a aparecer sola, no te preocupes y tal. Pero ella no le hace caso y en eso ve que tiene pociones para todo y entonces en una de esas había una que era para lo que más desees o algo así. Bueno, se ve que hace algo pero uno no sabe qué es y entonces cuando vuelve al pueblo tiene una Cutie Marks de un, como un aro. Dice pero qué es eso, eso es una O, eso quiere decir que tú puedes hacer, deletrear. Dice no, eso es un hula hoop. Mira y entonces empieza a hacer cosas con el hula hoop y entonces todas la empiezan a adorar y tal, pero entonces en eso aparece otra Cutie Marks que es un, unos palitos con unos platos. Entonces también puede hacer esos malabares. Dice wow, es la primera vez que veo a alguien que tiene dos Cutie Marks y no sé qué. Y dice sí, eso es increíble, no sé qué. Pero entonces en eso empiezan a aparecer más y más y ahí empieza a hacer cada una de las cosas que aparecen en su Cutie Marks. Y está desesperada, empieza a hablar francés, empieza a limpiar por otro lado, a subir pesa, a hacer como un ciclón, una cosa así horrorosa. Y entonces en eso llega Secora que ellos ya la iban a buscar para pedirle ayuda porque seguramente había un problema de magia y ya Twilight había revisado y había descubierto que había una enfermedad súper rara que se llamaba la Cutie Marks y que no tenía cura. Y entonces viene Secora y dice no, sí tiene una cura, necesitamos esta planta que hay que sembrarla. Y entonces tiene que decir la verdad. Alguien tiene que decir la verdad. Y entonces alguien, alguien que diga la verdad, la siembra. Y entonces viene Pinkie Pie y dice sí, yo le dije a no sé quién que me había comido dos pies, pero me comí cuatro. Y entonces no pasa nada con la flor. Bueno, en realidad me comí ocho, no, qué presión. Pero nada, no pasa nada. Y entonces en eso Apple Doom viene y dice no, es que la verdad es que yo uní las pociones de Secora para hacerme esto porque estaba desesperada por la Cutie Marks. Y por eso lo hice, pero yo no quería que pasara esto, no sé qué. Entonces en eso florece la flor como tal. Y entonces ella viene y se la come y todas las Cutie Marks empiezan a desaparecer. Entonces ella se relaja. Dice, ah, es la primera vez que me siento bien de no tener una Cutie Mark, no sé qué. Y entonces, ay, lo siento mucho, no sé qué, por haberles mentido, en especial a ustedes, le dice a las amigas, a las otras Cutie Marks Crusaders. Y entonces tu aire le dice, a ti te importaría escribirle a la Princesa Celestia. No, no, te llaman a Spike y le dice, ay, que aprendí que uno debe tener paciencia y que la amistad es lo más importante, no sé qué y tal. Dice, bueno, pero uniste pociones, le dijeron ellos. Eso nunca lo ha hecho un pony. Vamos a ir a donde se cobra, a ver si obtenemos nuestra Cutie Marks de pociones. Ay, salen corriendo para allá. Y ahí sí se acaba. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo. Qué capítulo de qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.